Farias, traba con todo, mete Manuel Beltrán y le ganó la pelota luego se molesta con su compañero escapa de su homónimo Beltrán, ahí viene Manuel, entre dos quiere pasar, perdió con Aliendro la pide solo el pulga, es el segundo, ahí está, ahí está por arriba ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golón, Colón, del pulga, Colón, del pulga, Luis Miguel Rodríguez! a los 40 minutos, le había robado la pelota a Manuel Beltrán en el ataque a Colón quiso salir en una zona prohibida, no pudo lo contrarian de lo, tampoco contra el Ertola jugaron con el pulga, este no la paró, ya sabía lo que iba a hacer con su botín derecho, la tiró al otro palo, a la izquierda de Pulto que voló pero nada pudo hacer, el pulga, señoras y señores, hace la diferencia, gana Colón a los 40 del primer tiempo, 2 a 1, Luis Miguel Rodríguez, el gol y si se complica, densela a ellos, densela a ellos que se complican solos, la robó Beltrán el de estudiantes, tenía la salida clara, limpia, para hacer la prolija, claro, se entusiasmó se excedió en la confianza, pasó a 1, a 2, a 3, se fue encerrando, la perdió en la salida, una vez más estudiantes, le regaló la apertura de Aliendro para el pulga y una definición de novela, al estilo del 10 de Colón, para colgarla en el segundo palo del 10 de Colón, para colgarla en el segundo palo, para colgarla en el segundo palo, que la crema son las 300 de Colón, para colgarla en el segundo palo, para colgarla en el segundo palo, geen cleared grant, es decir que hace la procedencia, síndrome de la as Katherine de Colón, para colgarla en el segundo